Y la doctora Rita González nos dice cómo lograr una buena respuesta inmunológica ante la vacuna contra el COVID-19. Lo ideal es que antes de vacunarnos tengamos nuestro sistema inmunológico preparado porque nosotros estamos recibiendo una vacuna que lo que hace es estimular la respuesta inmune. Si nuestro sistema inmunológico no está funcionando bien, tampoco vamos a tener una buena respuesta con esta vacunación. El principal órgano inmunológico es nuestro intestino. ¿Estamos realmente preparados? ¿Nuestro sistema inmunológico está en buen funcionamiento? Lo ideal sería que antes de vacunarse la persona pueda reciclarse, pueda chequear que su respuesta inmunológica es buena y para eso tenemos que prepararnos. Para eso la hidroterapia de colon es fundamental porque vamos a limpiar nuestro intestino y vamos a darle el aporte de probióticos necesario para poder equilibrar la flora y hacer que la respuesta inmune sea la mejor posible. En el caso de las personas que ya se han vacunado, tampoco está de más que lo hagan porque van a tener un refuerzo de esa respuesta inmunológica o una adecuación a la respuesta inmunológica que se debe dar, fortaleciendo su sistema inmunológico.